En la Fonda del Retiro, a pocos metros del barrio José Antonio Galán, se lleva a cabo desde hoy hasta el miércoles 11 de abril una jornada de capacitación. Las conferencias están planeadas para toda la semana. La campaña se desarrolla en cumplimiento al plan de acción de la CAS denominado Fortalecimiento de Brigadas de Incendios Forestales y Atención de Desastres. Capacitar y preparar al personal de la defensa civil en este caso para que se encuentre preparada para atender este tipo de desastres. Según los asesores de la Corporación Autónoma Regional de Santander, con esta campaña se busca capacitar a la defensa civil para que esté preparada en la atención de incendios forestales. De formarlos en manejo de equipos, herramientas, formas de control para prevenir y para liquidar incendios forestales. También se hace énfasis sobre todo en todas las medidas preventivas, situaciones de riesgo, situaciones de peligro y un componente muy especial que se va a manejar en este curso ya con nuevas expectativas, que es el ahorro y un suficiente del agua. Se insistirá en el uso adecuado y manejo de las motobombas en los incendios forestales. Anotó el capacitador e indicó que los asistentes serán evaluados a medida que avanzan las clases. Luego de cada lección se hará un examen con un 30% de puntaje. Quienes pierdan este no podrán participar en el curso total. 11 lecciones que se van a ver durante estos tres días, que es un curso interno, de manera intensiva, con teórico práctico, cada lección se evalúa y las personas que tengan la oportunidad de pasar este curso, porque también se puede perder, pues serán certificadas. Por parte de la Defensa Civil en Santander, se desplazó el coordinador de la región sur-oriente con miras a coordinar la asistencia, así como a brindar instrucción en la participación de la jornada. El delegado indicó que los asistentes fueron debidamente seleccionados. Están los municipios desde Oiva, Contratación, Chima, está Socorro, está San Gil, está Barichara, está Curití, está Mogotes, está Ocamonte, está Charalá y bueno, la sabiduría de un resto de personas que van a estar durante el grupo GER. ¿Qué es el grupo GER? El grupo GER es el grupo de reacción inmediata que se centra en el municipio de San Gil y que estará dispuesto para toda la zona operativa que me corresponde. Los capacitadores provienen de Corpo Boyacá, bomberos de San Vicente de Chucurí y expertos de la CAS, todos con experiencia superior a los 10 años.